Seguimos badeando ríos en la ruta provincial 29 acá en Jujuy un hermoso recorrido que hemos hecho en toda la zona de Chungas Seguimos badeando en la ruta provincial 29 en la región de las Chungas hermoso recorrido hermoso recorrido ahora estamos transitando por el lecho del río que no sé si por ahí o por acá por acá parece hay comentarios a ver, pero no sobra comentarios que sobre consultas por donde es más conveniente badear el río en el cortadito hay una ruta bien parece que han encontrado la huella y allá vamos sigamos juntos buscando el camino vamos a ver ¿Qué decís, Ibaldo? Que no te escucho, querido Sí, espera ¿Sabés lo que hay que hacer? Apuntarle a la primera islita, a la chiquita Y después pegarse paralelo a la isla grande Paralelo Dos ruedas en el agua, dos ruedas en la tierra A la primera islita, pero pasando detrás de la roca grande que está en el medio O si no, por acá, espera Sí, 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 ahora voy Ahora voy ¿Qué decís, Ibaldo? La Francia